Controla, mueva el talento, déjate bien y sigue mi tempo No abandonemos el momento, que todavía queda tiempo Para un baile más antes que grande Sé que te quieres quedar, no me lo puedes negar No vengo a inventar y decir que no puedes Sé que te quieres quedar, no me lo puedes negar Ambos tenemos cicatrices, pero eso se me olvida Cuando hace que la piel se me dice